Ante la omisión del presidente municipal de Valle Nacional, Álvaro Hernández Méndez, de dar a conocer de cuánto es el recurso que le corresponde a la comunidad de la Gran Lucha, ejidatarios y avicindados de este lugar acordaron en una asamblea de dejarse en agua a la cabecera municipal. Y es que decidieron cerrar los pozos que distribuyen agua a todos los demás, por lo tanto, debido a que los cerraron, toda la cabecera está sufriendo por la falta de líquido. El agente de policía, Álvaro Norberto García, declaró que la decisión fue en consenso con el pueblo y culpó al edil de las consecuencias que eso pudiera acarrear. La asamblea del día de hoy, por el motivo de que el presidente no ha venido a la comunidad de la Gran Lucha para ver el monto que corresponde a la comunidad, y se le ha invitado en verbal y se ha hecho por tres invitaciones, por escrito y hasta la fecha, no ha venido al presidente municipal en su campaña político, cómo él anduvo recorriendo la comunidad. Y cuando llega a la mesa presidencial, la silla presidencial, hoy hay momentos que ya no puede ir a la comunidad donde se requiere platicar con la comunidad para ver el monto, la obra que corresponde a la comunidad. Así también el secretario municipal, Jacobo Alavés Pérez, informó que esta decisión fue por el capricho del municipio que se ha negado en continuas ocasiones al diálogo, y así aclare el por qué no les ha entregado los recursos a esta agencia. El día de hoy, esta clase de evento que se está llevando aquí en la comunidad de la Gran Lucha no es capricho del pueblo de la Gran Lucha, es capricho del presidente municipal, porque él no ha querido venir a dialogar con el pueblo para fijar el monto del recurso que le corresponde al pueblo de la Gran Lucha. Y pues el evento que sigue, o sea, es, se está abierto al diálogo para que el presidente, o sea, si nos está escuchando en este momento, o sea, que venga, que él dé la cara y que dialogue con el pueblo de la Gran Lucha para evitar cualquier anomalía, perdón, que está al alcance en sus manos del presidente municipal. Esta inquietud de este movimiento que se está llevando el día de hoy no es capricho, pero es obligado por la negligencia, por el incumplimiento del presidente municipal. Por su lado, Mateo Alavés Pascual, habitante inconforme, dijo que se buscó la forma de dialogar con el Edil para llegar a los acuerdos. Sin embargo, manifestándose es la única forma de exigir lo que por ley les corresponde. Asimismo, indicó que temen quedarse sin obras debido a que el próximo año hay proceso electoral. Hemos tratado en todo lo bueno para tener un diálogo con él, pero él pues no se ha prestado, entonces no ha dejado marginado para los recursos de apoyo a beneficio social que no corresponde. Entonces, si hoy el pueblo decide una opción de esta manera, no porque el pueblo así lo desea, sino que es la única forma de presionar al presidente, pues somos los últimos ejidos que estamos quedando sin recursos. Entonces, ya viene el tiempo de que se agota el recurso en septiembre y nosotros vamos a quedar sin nada, entonces no es posible. Un pueblo de nueva creación y de mucha necesidad. Con información de Alejandro Morales, reportó Dora Timoteo.